muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombis 2 y el día de hoy chicos continuamos con otro vídeo más sin antes aquí recolectar nuestro premio diario obviamente vamos al modo aventura y en el capítulo anterior festejamos los 500 suscriptores de verdad muchísimas gracias a todos sigan compartiendo para que seamos más en el canal y también seguir trayendo este hermosísimo contenido vale ahora sí chicos continuamos con tiki torcha vamos al siguiente nivel obviamente ahí está teníamos que quitar el internet porque ya ven que aquí se les aloca ok bien yo elegiría este chicos la tripitidora no creo que se llama si mi memoria no me falla y cada vez se va a poner más emocionante chicos pero me pueden es que aquí algo se me está atorando ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí vamos a por ellos algo se me olvidó de chicos algo se me olvidó y no no la planta que acabamos de elegir vamos 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 continuamos seguimos 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 ưữ corre 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 vamos a colocar sí ese viene viene el cubito corre 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 insisto con lo de mis dedos Vamos, vamos, vamos Excelente Se viene, se viene, se viene Uy, aquí en medio, eh, uy, aquí en medio Corran, 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 corran Se viene, se viene, se viene Ahí está, ahí está, ahí estamos Lo tenemos Solamente falta uno ahí abajo Ahí está Listo, chicos Nivel número 6, completadísimo Pues, todo más o menos, eh Más o menos Pero sí me gustó lo que vi Sí me gustó Ok Mmm Buenísima elección Y ahora vamos Pum, 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 pum Obviamente Pum ¿Qué pasa con esos dedos? Este y este, chicos Vamos a por ellos Eso se pone cada vez más intenso, eh Velocidad máxima Ahora se van a poner bien locos Corre, 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 corre Necesito, necesito, necesito Uy, ahí abajito Uy, ahí abajito Vamos a ir colocando Dios se lo llevó Vamos aquí a expandiéndonos Listo, ahí lo tenemos Se viene, se viene No puede ser Mala idea, eh Malísima idea Malísima idea Corre, 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 corre Quietos, quietos, quietos Ahorita se va a poner intenso aquí, eh Vamos, 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 vamos Se viene, se viene Corre, 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 corre Ahí se me fue un telecito Creo que ya, chicos Uy, es todo bien fácil Bien papas Yo pensé que hasta si iban a venir todos contra mí Vamos al siguiente nivel Uy Este, chicos De hecho lo más seguro es que ni lo voy a ocupar, eh Igual y sí, igual y sí Este, 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 este Me gustó el equipo que vi Ahí se va Vamos a por ellos Aquí es donde siento que se me van a poner bien intensos Pero súper intensos Pero súper intensísimos Corre, 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 corre Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Corre, 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 corre Quietos, quietos, quietos Vamos, 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 vamos Dios, 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 Dios Corre, 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 corre. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 ahora. Vamos, 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 vamos Changos, Changos Corre, 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 corre Chao, lo que se viene, lo que se viene Corre, 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 corre Listo chicos, nivel número 8 completado Vamos a dejar el episodio hasta aquí, espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like, es completamente gratis En los comentarios, sugerencias, recomendaciones, los estaré leyendo Gracias chicos por acompañarme el día de hoy Y ahora sí, vamos a checar que nos depara aquí de este lado Creo que todo está normal Gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal Y ahora sí chicos, sin más que agregar y decir Nos vemos en el siguiente gameplay Please, please, sigan compartiendo y suscríbanse ¿Sale? Ahora sí, nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete al canal!